Pero en otros temas, te cuento que Google dio a conocer que sus mapas ahorran a los usuarios mexicanos 9% del tiempo. Por ejemplo, en un traslado de 60 minutos, esto implicaría prácticamente ahorrarse casi 6 minutos de trayecto y ahorros de 93 mil millones de pesos anualmente. Además, también dichos ahorros se trasladan al gasto de gasolina, pues los usuarios dejan de consumir 168 mil millones de pesos al año en combustible. Así que ahora cuando utilices Waze, Yuri para ir a cualquier lugar o Google Maps, sabrás que estás ahorrando y también contaminando menos. Además, los mapas permiten una mejor coordinación en momentos críticos, como lo demostraron los chavos de Verificado 19S, que pudieron hacer un mapa de Google interactivo para saber en dónde se necesitaba qué ayuda en la Ciudad de México y por supuesto en los estados afectados. De hecho, todavía los que quieren ayudar pueden consultar Verificado 19S y ahí encuentran qué se necesita, sobre todo ahora para los estados. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.